... Nos desayunamos el 1 de enero con Alberto Fernández anunciando que iba a pedir el juicio político contra el titular de la Corte, Horacio Rosati, y también que se investiga el resto de los miembros del máximo tribunal. Convocó para hoy a los gobernadores. La conducta, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y se recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable han quedado impódicamente expuestos ante el asombro generalizado. El hecho de que el presidente ya esté buscando artilugios para no cumplir es una señal, una pésima señal para la Argentina. La Corte va a hacer cumplir su fallo. Porque esto es un desafío a la Corte, ya excede la discusión con la ciudad. Fíjate el efecto que ha tenido en los mercados, ¿no? El dólar se fue para arriba, todo eso que afecta a la Argentina es producto de esta decisión del gobierno de incumplir un fallo. Ayer hubo reacción de, juntos por el cambio de una manera institucional, sacaron un comunicado firmado por los presidentes de los cuatro partidos principales del espacio, rechazando el pedido de juicio político con duras frases. Como por ejemplo, le calificaron como una trasnochada pretensión del presidente y el kirchnerismo, este pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, que es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado. Además, ya mirando hacia adelante, dicen, así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la inflación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán anticipando que no van a conseguir los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. Y dicen también que estas maniobras desesperadas contra la justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad en un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se agrada día a día, el único objetivo que los desvela un primero de enero es tener una justicia sometida. Se viene un momento de mucha tensión. Por supuesto que esto lo hace el gobierno sabiendo que no tiene para nada los votos que pudieran llevar a remover a Rosati o a ninguno de los otros miembros de la Corte, como después dijo el canciller Cafiero, que se iba a incluir a todos los miembros de la Corte, pero sí tiene la capacidad, si mantiene esta vocación política, de abrir en el Congreso una discusión, al menos en la Comisión de Juicio Político, que exponga, debilite, de alguna manera complique la situación de los jueces de la Corte y de políticos de la oposición vinculados a ellos o que intentan vincular a ellos. Bueno, nos preocupa, nos va a ocupar. Nosotros en la Cámara de Diputados vamos a defender que haya una Corte independiente como la que hoy tiene la Argentina. Me parece que todo un gobierno esté enjuiciando a la Corte y a toda la Corte completa es preocupante. Es generar escándalo para apretar, me parece que van a intentar en el Congreso hacer alguna movida en ese sentido, en la Comisión de Juicio Político, perdiendo cualquier tipo de tranquilidad y diálogo con la oposición, pero me parece que van a intentar hacer eso, se van a encontrar con una oposición que no se va a enganchar en eso. Me parece que van a estar muy solos acompañando los desvaríos de un presidente que un poco no sabe qué hacer. Hoy he visto los cables, ¿no?, de un presidente destemplado. Se diría normalmente, y duele mucho decirlo, fuera de sus cabales, con una pérdida de racionalidad para el análisis que no tiene explicación. Ha dicho tantas barbaridades mezcladas, una con otra, tantas mentiras acumuladas. Que es una decisión muy peligrosa, ya es muy peligrosa hacia dónde va el kirchnerismo, hacia dónde nos quiere llevar como país. Pero en el fondo hay un planteo conceptual que lo pone Cristina en su Twitter y ellos lo esgrimen hace mucho tiempo, que tiene que ver con que ellos quisieran o no terminan de comprender o de aceptar nuestro diseño institucional. Así lo escribía Cristina en el día de ayer, después de la publicación de la carta, la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos, en esta estrategia de Cristina de tratar de vincular a la justicia, bastante insólita la estrategia, vincular a la justicia en la economía. Es decir, para buscar un culpable sobre el fracaso de la gestión económica. Sí, no hay dudas que atrás de todo esto hay una agenda de impunidad, que es la principal preocupación que ha tenido el gobierno desde el primer minuto, desde el primer momento, y que tiene que ver con el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner.